No, no, ese no soy yo, yo, ya quiero condición, solo amo, 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 libre de corazón, libre de sensación, libre de estupido, somos amor libre, libres para amar, libres para no pensar, libres para improvisar, somos amor libre. 5, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Amores es un honor, bueno, ser parte de este momento tan importante de sus vidas. Como ya les dije, son amor y con esa fuerza tan poderosa pueden construir todo lo que quieran. Les deseo que en un mundo tan acelerado siempre tengan un instante para mirarse a los ojos y recordarse que sus almas decidieron unirse mucho antes de nacer. Les quiero desear que durante los años que siguen se sigan respetando, acompañando y amando como vienen haciéndolo hasta ahora. Son un gran ejemplo. Bueno chicos, nada, les deseo lo mejor. Son dos personas hermosísimas, nada, me encanta tenerlos. Me encanta que siempre estemos compartiendo momentos tan especiales como este. Y les deseo lo mejor, siempre aguantándose así como son y complementándose. Espero que sean muy felices siempre. Les amo. Los quiero mucho, los quiero hasta el infinito y de vuelta son lo más. Muchas gracias. Los amo. Los amo con toda mi alma y les mando muchos, muchos, muchos besos. Mua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!